La semana pasada te dije que te contaría lo que tengo en cuenta a la hora de decidir el tipo de contenido que debes crear en LinkedIn o donde sea. Y es que estaba yo el otro día hablando con Nuria Mañé, que además de amiga virtual es consultora en comunicación social y transformación digital. Poca broma. Y bueno, pues hablábamos sobre la manera que tengo yo de decidir qué tipo de contenido me gusta crear. Y es que me inventé para mí una cosa que yo llamo el triángulo de la duda. Se lo expliqué y le gustó tanto que me dijo Yauma, tienes que grabar sobre esto. Y bueno, yo si Nuria me dice que algo le ha gustado, que algo es bueno y que grabe sobre ello, pues yo lo hago. No discuto. Además, esto que voy a contarte es una pequeña parte de mi audiocurso de creación de contenido para marca personal disponible en audiocursos.com. Así que la verdad es que tenía muy fácil grabar este podcast, sinceramente. El triángulo de la duda son tres cosas que deberías tener en cuenta y poner en común para averiguar qué tipo de contenido deberías crear en LinkedIn o en cualquier otra plataforma. El triángulo lo componen tres elementos. Te los voy a ir diciendo uno a uno, para no hacer spoiler. El primero son las habilidades. Aquello que sabemos hacer. Por ejemplo, sabemos grabar y editar vídeos. Sabemos grabar y editar audio. Nos desenvolvemos bien hablándole a la cámara o al micrófono. Sabemos dibujar. Sabemos diseñar. Hacer fotos. Puede que la respuesta sea una, dos, tres o incluso las cuatro cosas que acabo de decir, ¿no? En cualquier caso, y para comenzar, yo me centraría en dos, ¿no? Y escogería una para crear ese contenido que queremos hacer y otra para promocionarlo. Es importante que la que elijamos para crear ese contenido sea la que se nos dé mejor. Aquella que sin duda controlamos y no le tenemos nada de miedo. Aquella que aunque no nos dediquemos a ello, si ahora viniese alguien y nos pagase por ello, podríamos hacerlo sin temor a hacerlo mal. Por ejemplo, yo no me dedico profesionalmente a la fotografía, pero de vez en cuando recibo algún encargo y, depende de lo que sea, pues no me da miedo aceptarlo. Bueno, o mira, o un audiocurso mismamente. Y la segunda, la que se nos dé igual de bien o al menos no le tengamos tanto miedo y estemos dispuestos a aprender un poco. Te pongo algún ejemplo para que esto se entienda mucho mejor. Puede que tu proyecto sea un podcast, pero para promocionarlo necesites generar imágenes para publicarlas en redes sociales. Bien, obviamente las imágenes deberán ser medio decentes y que llamen la atención, pero sin duda el podcast debería ser lo que esté más cuidado, ¿no? De nada te va a servir crear unas imágenes increíbles si luego el podcast, que es a lo que te quieres dedicar, está mal grabado y no se escucha bien. Te pongo un segundo ejemplo. Quieres centrar tu marca personal en LinkedIn escribiendo artículos sobre el tema del que eres experto. Ahí sí deberás preocuparte de que tus textos sean perfectos, pero quizá te interese de vez en cuando publicar algún vídeo en el que hables de lo que estás haciendo, para que la gente te conozca más y, no sé, pues para que empatice más contigo, ¿no? Si esos vídeos no son muy profesionales, no pasará nada, ya que la gente entenderá que tu fuerte está en los artículos escritos y no en los vídeos. Y es que, bueno, aunque a base de práctica podemos desarrollar y mejorar una habilidad, deberemos comenzar con aquella habilidad que se nos dé bien de manera natural para asegurarnos que nuestro contenido está siendo creado de la mejor manera posible. Creo que con estos dos ejemplos ha quedado bastante claro lo que quiero decir, así que vamos con la otra punta del triángulo, que son los recursos. Es muy común que cuando ya sabemos el tipo de contenido que queremos crear nos encontremos con la siguiente situación, que es pensar que no tenemos recursos suficientes para hacer aquello que queremos hacer. Permite que te haga un spoiler y es que, aunque pensemos eso y nos compremos material, el pensamiento de me falta X para poder hacer lo que quiero lo vas a tener siempre, pero siempre, porque cuanto más tiempo lleves creando tu contenido, más irás aprendiendo, más ideas se te van a ocurrir, más experiencia vas a tener y, por lo tanto, más cosas vas a creer que necesitarás para hacerlas mejor. Pero es que es eso. Lo creemos. Simplemente lo creemos. Pero no es así, o al menos no debería serlo. No te voy a engañar. Tener un micrófono bueno o una cámara cara posiblemente hará que tus podcasts o tus vídeos se escuchen o se vean mejor. Pero no es necesario, al menos no para comenzar. En general, a día de hoy, todo el mundo tiene en casa un ordenador, un tablet o móvil, y con eso, da igual que sea el modelo más caro o uno de hace cuatro años, me da lo mismo, es más que suficiente para comenzar. De nuevo, te voy a poner algún ejemplo. El conocido youtuber AuronPlay, seguro que te suena, estuvo hasta hace relativamente poco utilizando una webcam barata que tenía, que se veía mal, y aún así ha logrado millones de seguidores en YouTube. O yo mismo he estado grabando mis podcasts hasta hace bien poco con micrófonos baratísimos porque consideraba que no necesitaba más. Además, no ha sido hasta que a raíz de llevar años creando contenido y haber ganado algo de dinero con eso, he decidido invertir en un micrófono más bueno. Seguro que conoces a alguien que se ha montado un setup guapísimo en casa, pero luego no le saca partido, ¿no? Yo qué sé, un ordenador muy caro, el mejor micrófono que te puedes echar a la cara, una cámara increíble, luces LED de colores por todas las paredes, pero luego lo tienen todo montado y luego no saben qué hacer, ¿no? Porque nunca han usado un micrófono o nunca se han puesto delante de una cámara, simplemente. Tener buen material hará que tu contenido sea mejor a nivel técnico o incluso a nivel productivo, pero sin duda, ya que el contenido lo vas a crear tú, antes de invertir dinero en algo que todavía no sabes si le vas a sacar provecho, te aconsejo que comiences mejorando tus habilidades y no tus recursos. Ahora bien, si tienes el dinero, no te importa hacer esa inversión, aunque no sepas si recuperarás ese dinero y quieres comprarte cosas, pues oye, pues tú mismo, tú misma, bien por ti, a mí me da igual. Pero bueno, ese es mi consejo. En resumen, que cuanto más y mejor, fantástico, pero recuerda esto que es muy importante y es que no eres menos que nadie por no tenerlo todo y del mismo modo tampoco eres mejor que nadie por tenerlo todo. Lo importante es tu capacidad para comunicar y lo técnico, pues ya vendrá luego. Muy bien, y vamos a ir cerrando el triángulo de la duda que recordemos, en una punta teníamos habilidades, en la otra teníamos recursos y vamos a ver qué hay en la tercera punta. Puede que con esto ya hayas ido afinando un poco más el tipo de contenido que quieres crear, pero espérate, que nos falta la última punta del triángulo y es que hay un factor del que aún no hemos hablado y que puede ser condicionante para que te decidas por un tipo de contenido u otro. Y me estoy refiriendo al tiempo. Puede que seamos conscientes de qué habilidad o qué habilidades tenemos, puede que sepamos qué recursos tenemos o incluso que tengamos dinero para mejorar esos recursos y no nos importe hacer una inversión, pero si no tenemos en cuenta el tiempo del que disponemos, no sabremos si nos va a resultar viable generar ese contenido. Hay tipos de contenido a los que por norma general deberemos dedicarle más tiempo. Por ejemplo, si quieres crear un vídeo hablando sobre un tema, pues tendrás que hacer un estudio, hacer un guión, preparar el escenario, el material, la cámara, el micrófono, prepararte tú, no vas a salir en calzoncillos... Bueno, si quieres, si es parte de tu estrategia, pues muy bien. Grabarte, hay tomas falsas, ya te lo digo, editar el vídeo, subirlo... Es tiempo, ¿vale? Si quieres grabar un podcast, pues lo mismo, ¿no? Hay que hacer un guión, preparar el material, grabar y editar. Y para ilustrar, pues nada, pues tendrás que pensar la ilustración o escribir la idea, hacer un boceto, hacer la ilustración... O si quieres escribir un texto sobre un tema que te interesa dar a conocer, pues tienes que realizar un estudio previo, tienes que escribirlo, tienes que corregirlo, ¿no? Al final es tiempo. Y he simplificado mucho y claro que todo es muy relativo, porque yo a veces para uno de mis vídeos del teleoperador a veces tardo una hora y media en prepararlo, porque me lío, porque lo que sea, porque no me sale, y a veces tardo 20 minutos desde que lo escribo hasta que lo grabo. Así que lo importante es que decidas qué quieres hacer, con qué recursos, y pienses cuánto tiempo tienes, o bueno, mejor dicho, cuánto tiempo estás dispuesto a dedicar a generarse contenido, porque yo también entiendo que alguien que no tiene trabajo, pues a priori tendrá más tiempo que alguien que trabaja 40 horas. Y también digo yo que tendrás tus prioridades, pues tendrás que ir a comprar, tendrás que hacer deporte, tendrás que estar con tu familia... Así que bueno, aquí cada cual que valore cuánto tiempo tiene y cuánto quiere dedicarle a esto. Y nada más, lo dicho. Mucho. Habilidades, recursos y tiempo. Piensa en esto y luego me cuentas. Y como digo, en audiocursos.com puedes escuchar mi curso de creación de contenido, donde aparte del triángulo de la duda, pues te explico muchas más cosas interesantes que pueden ayudarte a definir tu contenido en LinkedIn o en cualquier red social. Gracias por tu tiempo y hasta el próximo podcast. Anda, ¿sigues ahí? Ya que no te ha sido, aprovecho para decirte que, si te ha gustado, puedes compartir el podcast y unirte a nuestra comunidad en Telegram. Tienes toda la información en las notas del episodio y en muybuenas.org. ¡Hasta el próximo podcast! ¡Hasta el próximo podcast! ¡Hasta el próximo podcast! ¡Hasta el próximo podcast!